hola hola mi linda familia cómo están espero que se encuentren muy bien sean todos y todas bienvenida nuevamente a un nuevo vídeo bueno chica en el día de hoy les traigo la rutina de lavado de ropa espero que me puedan acompañar hasta el final del vídeo bueno chica aquí le voy a mostrar a mostrarle la ropa que voy a estar lavando en este día esta que está acá en la ropa que va a mano y la de acá ya es la ropa oscura y todo eso chicas y por acá por el piso también tengo es que allí tengo esos dos tarros mis amigas voy a ponerle agua para colocar la ropa en remojo en remojo porque alguna pues está un poco sucia más que toda estará y se ensucia demasiado en mi rutina de lavado que voy a estar haciendo en este día de hoy voy a estar utilizando este detergente multiuso y económico valió 3500 y dice que eliminas virus y batería 3d multiuso bicarbonato aloe vera es percure es mancha es en grasa desinfeta ropa superficies para acá también compré este jabón de coco para lavar la ropa delicada las prendas delicadas que no se meten en lavadora y este suavitel dulce placer fresa y chocolate vamos a probar qué tal este suavitel no lo he usado y vamos a ver qué tal y este de acá pues compré porque simplemente había este solo pues quería ensayar a probar este que tal irá y vamos a probarlo y si me gusta pues el aroma que deja en la ropa lo seguiré usando y por acá pues tengo otro poquito de detergente y si no me llega a alcanzar pues ya completo completo con el que tengo por allá y qué bueno chica pues ya voy a poner a recoger agua para poner en el remojo algunas prendas que son pues a pesar hay más más sus bueno chicas voy a poner a la ropa te voy a dejar en remojo voy a lavar la ropa oscura primero chica mientras que deje la blanca en remojo ahí está llenando voy a lavar la ropa más oscura un poco la falda y todo eso y todo eso ¡Suscríbete al canal! 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 En la rutina de lavado, pues los ganchos no me van a alcanzar, no me van a alcanzar los ganchos, me va a tocar salir un momentico a conseguir, porque todavía me falta mucha ropa de entenderla, mis amigas, y ya no tengo gancho. Entonces, voy a dejar lavando, lavando esta sandada, esta sandada de la ropa, para ir a conseguir los ganchos, porque me falta una, dos, y tres. Pero esta sandada, y no tengo gancho, entonces pues, ya voy a ir a conseguir, para seguir lavando. Voy a dejar esta ropa que ya salió, la ropa de color, la voy a prenderla, a dejarla prendida para ir ahí a la esquina a comprar gancho. Gancho porque, no me alcanzan esta, no me se alcanzan, miren. Esto ya lo tengo en gancho, pero lo voy a ir a prender. Bueno chica, voy a colocar agua en este tarro, para colocarle de este suavité. Chica, ya puse la ropa en ocho minutos, centrifugado, para que se espurra un poco, y ya pues no quede boteando agua. Bueno chica, ya salió la ropa, voy a poner, ay huele a chocolate, voy a colocarla en gancho. Ahora si la ropa salió, ya un poco más, seca. Vamos a colocarla en gancho, para ahora si colocar, la última sandada que lo hace falta, que es la ropa, blanca. Fíjate, aquí ya estoy colgando la ropa, que estuve lavando a mano. No me va a alcanzar en donde colgar tanta ropa. Teníamos muchas, muchas ropas sucias chicas. Bueno chicas, ya terminé de lavar todo. La ropa, la que está acá, en la ropa blanca, pues la voy a poner a lavarla, y ya la voy a atenderla. Ya sería el día siguiente, porque la verdad, no tengo espacio para atenderla ahora. Entonces la voy a lavarla, y mañana ya buscaré en qué parte atenderla. Bueno chicas, espero que les haya gustado el video. No se olviden de dejarme su like, de compartir el video. Que Dios los bendiga. Recuerden que los quiero un montón. Y los vemos en un próximo video. Adiós.